Esta noche no, no llegué a la fiesta, no llegué a la fiesta Que si me preocupo de ti, pues claro que si Si te vas por ahí a fumar con cualquier infeliz Y a mi, me dejas así, revoloteando como un colibrí Libre eres tú de perderte por allí, con quien quieras mientras seas feliz Please, que no pase otro desliz, sería una shit Baby Benny, dame un kiss Please, que no pase otro desliz, sería una shit Baby Benny, dame un kiss Baby Benny, dame un kiss Baby Benny, dame un kiss Quisiera saber qué es lo que pasa por tu mente Sé muy bien que eres independiente Y yo pendiente de que no tenga ni un problema Dejarte hacer conmigo lo que quieras es un dilema Si aparte de la mandíbula mueve muy bien la cadera Y así enamoras a quien sea Y así enamoras a quien sea No le gusta algo serio, prefiero lo casual No fue casualidad tu solicitud de amistad Aceptar sin sospechar que me ibas a gustar a primera vista y no suena nada mal No es culpa mía que tu ex se celara conmigo Ni que tú confundieras un hombre con el mío Ni que tú confundieras un hombre con el mío Mi oportunidad de tenerla acá no la voy a desperdiciar Es más, me voy a aprovechar y no solo de la situación Si entras en mi cuarto está clara tu intención No dejas nada a la imaginación En sus manos tiene un grandón Con un poco de mota en el velador Sacó un papelillo y se prendió One Entre medio del humor se perdió el pudor Tu locura y mi cordura se dieron una vuelta por el indoor Close the door que si no van a sospechar que somos drogos los dos Y eso no es verdad primor Se formó una nueva constelación Cuando te volviste mi adicción Se formó una nueva constelación Cuando te volviste mi adicción Cuando te volviste mi adicción Que maldición Ya Mi bendición Guau God and Diablo Thank you